Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y vamos ahora con un asunto que ya en alguna ocasión, en alguna tertulia lo hemos tratado. Yo, la verdad es que no me cabía en la cabeza que la autoridad portuaria para desarrollar el proyecto Puerto Ciudad necesitara pues dar al traste con el Club de Mar de Almería. Porque yo siempre he mantenido un criterio, es que si quieres saber lo que va a ser Puerto Ciudad solamente tienes que visitar el Club de Mar. Porque en su dimensión Puerto Ciudad va a ser eso. ¿Qué va a ser Puerto Ciudad? Puerto Ciudad va a ser un lugar de asueto, de deporte, de ocio, de cultura, de comercio. Pero, pues eso es lo que tiene el Club de Mar. Integración con la ciudad, Club de Mar. Deporte en diferentes disciplinas y además cum laude, el Club de Mar. Comercio también. Restauración. Pues yo creo que es señero el restaurante del Club de Mar de Almería, el Catamarán, etc. Bueno, pues eso, históricamente, el Club de Mar de Almería ha sido emblemático. Y un largo etcétera de actividades. ¿Molesta al Club de Mar de Almería? Nada. ¿Aporta a la ciudad? Mucho. ¿Y qué quiere hacer ahora Autoridad Portuaria y el Proyecto de Puerto Ciudad? ¿Liquidar el Club de Mar? Pues no lo entiendo. No lo entiendo. Y además, el Club de Mar, por lo visto, no sé si la directiva estará dispuesta a aceptar el chantaje de la Autoridad Portuaria, a cambio de alargar un poquito, bueno, pues la extenuante, digamos, vida que le queda al Club de Mar de Almería parece ser. Porque dicen, bueno, si queréis que alarguemos la concesión, tenéis que quitar dos pistas de pádel, porque en la curva de donde están los gatos, en frente del ego, pues parece que eso molesta un poco. Y entonces hay que quitar dos pistas de pádel. Molesta mucho. Si queréis que se alargue un poquito la existencia y la agonía del Club de Mar, ¿dónde está? Tenemos que quitar la zona de aparcamiento para los socios y tenemos que quitar también el puerto seco y tenemos que quitar el varadero. Y dice, bueno, y entonces los barcos están aquí atracados, en este punto de amarre. Y allí, en el puerto pesquero, nos llevamos el varadero para que los atiendan, para que los reparen. Bueno, en fin, yo no entiendo nada. El caso es que, claro, al final, pues tienen que pasar estas cosas. El portavoz del Grupo Municipal de Vox, Juan Francisco Rojas, pide no fraccionar los servicios del Club de Mar de Almería. Dice que el Grupo Municipal Vox, en el Ayuntamiento de Almería, ha registrado una moción para la adopción de medidas de puesta en valor y consolidación del Club de Mar de Almería. Vox plantea la redacción y ejecución de un plan de fomento y concienciación de las actividades sociales, recreativas y culturales del Club de Mar, para la compatibilización de sus infraestructuras, ubicación y emplazamiento actual con el proyectado Master Plan. El proyecto previsto de la zona de Puerto Ciudad, correspondiente a la zona del Muelle de Levante y a las Almadra Villas, pretende fraccionar los servicios e instalaciones del Club de Mar. El portavoz del Grupo Municipal de Vox afirma que desmantelar y fraccionar las instalaciones del Club de Mar y sus servicios ponen en peligro su continuidad y supone una falta de respeto a la voluntad de la mayoría social de sus miembros que quieren mantener las instalaciones agrupadas como hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos dos socios del Club de Mar, de muchos años. Vicente Monserrat y un servidor, que además el año pasado me dieron la placa de socio veterano. Bueno, ya son años. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Vox, totalmente. Es que me parece que fraccionar algo que ha funcionado, que es una bombonera el Club de Mar de Almería, a nivel deportivo, cultural, de restauración, en todos los niveles. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quieren hacer esto? ¿Por qué quieren desmembrar y desmenuzar el Club de Mar de Almería? Y además, mediante una operación de auténtico chantaje por parte de la autoridad portuaria. Eso sí, para figurar, como estamos viendo ahí, no se pierde una. Bueno, ¿qué opináis? Yo alucino de... El socio. Sí, por supuesto. Yo alucino con esto porque el Club de Mar de Almería le ha dado mucho caché, muchísimo caché, más que le ha dado Almería al Club de Mar, porque si hay algún club que está mirando al mar o que está haciendo algo por la gente con vista al mar en Almería, ha sido el Club de Mar, porque ninguna autoridad, ninguna, sea del partido que sea, se ha preocupado de... Hablamos que siempre Almería no mira al mar, está de espalda al mar, pero resulta que siempre que le puedan pegar un hechazo se lo pegan. Yo, te digo la verdad, yo no creo, no creo que lo hayan analizado bien. Lo del chantaje ese que... Está en el proyecto, Vicente. Ya, pero ha estado así a la tapa, a la chita callando, en el club no sabíamos nada, tampoco estamos muy preocupados por eso, pero ahora sí se está empezando a mover. Bueno, yo ayer mismo, ahora voy poco por el Club de Mar, pero ayer mismo había ahí un corro bastante nutrido y estaba muy enfadado. Yo, hay cierta persona llegada en el partido que se lo comenté hace prácticamente una semana. ¿Qué pasó? En el Partido Popular. Y se lo comenté y no sé si no estará viendo esta noche, ya se lo dije, pero no le daba mayor importancia. Yo me gustaría que el alcalde de Almería pensara un poquito, se hablara del tema fríamente, porque estamos hablando que ya se ha echado la caña. Yo le dije, alguien va a echar la caña, y ya han echado la caña, y a ver si pescan. Estamos hablando de 5.000 criaturas directas, eh, directas. Estamos hablando de allegados, de primos, de más, que por simpatía pueden llegar, esto pasa como la pólvora, por simpatía flota. Yo solamente le digo, creo que Ramón debe de estudiarlo un poco, por lo menos a nivel municipal, salirse un poco del tema, y mirar bien y aconsejarse bien de qué es el paso que están dando. Estamos hablando de 5.000 criaturas que prácticamente son el centro de Almería el vivero de votos del Partido Popular. No digo más, yo intentaré que se lleve, dentro de mis pocas posibilidades que son ninguna, intentaré la cordura, pero no veo el por qué se tiene que destrozar una cosa que lleva ya tiempo y que va bien. Si no es que, exacto. Y que va bien. Si lo que yo sí haría sería, para darle más potencia a Almería y darle más cosas, lo que sí sería ampliar el Club de Mar para Poniente. Claro, pero si eso es lo que... O sea, perdón, para Levante. Sí, para Levante, sí. Y entonces entrarían barcos de mayor calado, traerían muchísimo dinero a toda la restauración de Almería, pero mucho dinero, que coja uno y se dé una vuelta por Puerto Banu o lo que sea, y que vea cuando llega un yate de 30 metros lo que llevan en carretera y las compras que hacen, que estamos hablando de compras, de avituallamiento de 2 o 3 millones de... Bueno, iba a hablar de pesetas, pero de euros muchísimo dinero, que eso es vida, pero no, estamos emperrados para hacer una cosa, demoler otra. En fin, Kike. Yo, pues, como tantas decisiones que se toman que a lo mejor no se entiende, ¿no? Y yo escuchando a gente que está ahí dentro de ese mundo, porque yo desconozco cómo funciona el puerto, lo conozco de un viandante que os podéis ir por allí, y yo que el puerto tiene una función social de gente que va a hacer deporte, gente que tiene una actividad lúdica, hay varias estaciones de hostelería, es algo que esté integrado en la ciudad, entonces no tiene mucho sentido quitar eso de ahí o modificarlo, ¿no? Yo creo que tiene que haber algo para dignificarlo, ¿no? Por ejemplo, de una vez por todas, que el cabrón ingles esté arreglado, el monumento que hay de las víctimas de Mauthausen que se dignifique, acabar con los mal olores de la playa de la Madravilla, y otra cosa que estoy escuchando, que no se está hablando, que se quiere hacer con el centro de actividades náuticas, con un edificio que hay enfrente del club náutico, que hace una función social, que también creo que se estaba escuchando por el rumrum, algún sindicato estaba diciendo que la Junta de Andalucía quería cerrar ese edificio o algo parecido, ¿no? Y ese edificio también hay gente que practica deporte y lo utiliza, entonces son cosas que no se entiende, ¿no? Entonces, bueno, pues yo animo a la gente que está ahí dentro de esa Junta o ese patronato que lleve eso, pues que os manifestéis, que os movilizéis, que habléis con el alcalde y que hagáis ruido, porque creo que eso de ahí, parte importante de la ciudad, y no entiendo la verdad por qué se quiere modificar eso, desde el más absoluto desconocimiento, ¿eh? Porque no, lógicamente, yo he paseado por ahí, creo que el puerto necesita mejorías, por supuesto, pero quizás eso de ahí es que no tendría ningún sentido. Pero esto sería concebible, Quique, en el momento en que estés sistemáticamente saliendo en los medios de comunicación, en asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos políticos, el Club de Mar es chape este, el Club de Mar hace ruido, el Club de Mar contamina, el Club de Mar es un estorbo. Entonces, todos los días, oyendo todo esto, oye, habrá que tomar una decisión ya con el Club de Mar, coño, pues habrá que quitarlo de ahí, porque está molestando, hace ruido, es insalubre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿tú tienes alguna queja? ¿Has oído algo? Yo es que creo que el Club de Mar hace una función social, hay una gente que hace deporte, hace cosas... 2005, Juegos Mediterráneos, el Club de Mar recibió, tú lo sabes perfectamente también, Vicente, recibió las mejores menciones que se pueden tener dentro del mundo del deporte a nivel internacional por las regatas que se hicieron, la vela internacional, y tenemos, además, campeones a nivel internacional de vela ligera y también de crucero, siempre los ganadores, por ejemplo, la Ruta del Coral, etcétera, son de Almería. Bueno, y no hablemos ya de la flota 50 de SNAI, la gloriosa, evidentemente, que es la mejor que mable. Bueno, pero en definitiva, que no entiendo por qué la primera actuación de Puerto Ciudad, del Master Plan, etcétera, etcétera, es meterle la pala al Club de Mar. Es que no lo entiendo, porque, claro, es que dicen, no es que el varadero está muy feo ahí, porque la gente pasea y vea los barcos ahí, claro, tienen con sus escoras puestas, o los carros, las camas, tal, no sé qué. Pues yo creo que eso es parte del patrimonio almeriense, yo la vez que paseo por ahí me gusta ver eso. Exacto, pues, claro, lo mismo que se iba al puerto pesquero y tiene, pues, bueno, pues, tiene su pertrecho, y tiene toda la actividad colateral. Ahora, a ti, en el punto de amarre se te avería el barco, y tienes que barrar el barco, y el punto de amarre está en el cruz de amarre, y el varadero estará en pescadería. Entonces, claro, ¿cómo te lo llaman? Pues tienes que contratar un remolque... No, pero puedes hacer una cosa, te compras un arnés, te lo pones, lo enganchas y vas nadando... Exactamente, claro. ...hasta, oye, José Luis lo hacía para hacer ejercicio. Va a hacer una espalda, entonces, no vea. Y el amigo José Luis lo hacía, el pobre. En fin, bueno, pues, así está la cosa. Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa y cómo... Hombre, malestar, ya estoy observando... Ahora voy poco por el club de amarre, por lo de la pandemia y por tal y demás cosas, pero por lo que voy contactando, ya está empezando el malestar en el club. Y creo que se debe de... Creo que se debe analizar bien la situación y rectificar antes de que sea tarde, porque el resultado puede ser catastrófico. Bueno, pero en fin, claro, catastrófico para el club de amarre, no sé si te refieres a otro tipo de resultado. Catastrófico para el club de amarre y catastrófico también en cuestión de votos. Bueno, pues en fin, pues bueno... No de votos. El que la lleva lo entiende. Lo cierto es que yo pediría que al club de amarre de Almería se le potencie, ya que los resultados son muy positivos, su presencia social, deportiva, etc., es muy importante para Almería. Y que, en la medida de lo posible, que se palíen los errores, errores de garrafales, como por ejemplo el acceso al club de mar, la calle que hay de acceso donde, bueno, pues ahí se aparca como se puede, y es un auténtico desastre, esa rotonda maravillosa que tienen ahí. En definitiva, lo que habría que hacer es arreglarlo, arreglarlo y no meterle la pala excavadora a algo que funciona. Es increíble. Lo de Almería es algo, ¿eh? Es que yo no salgo de mi asombro. Pero, en fin, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias, Kike Ruiz. Pues muchas gracias, y como siempre, que tengáis felices fiestas. Exactamente. Fiestas, que son la Navidad. Felices Pascua o Felices Navidad. Sí, Felices Pascua. ¿Tú vas a decir también Feliz Fiesta del Afecto? No, no, Feliz Navidad, soy un país cristiano. Es que Pedro Sánchez dice... Bueno, yo en concreto no soy cristiano, pero también respeto a las cuestiones cristianas, y será la Navidad en todo el mundo, sobre todo con mucho respeto, con responsabilidad social, y esperando, sobre todo, que el 2021 sea mejor para todas las familias que tienen problemas, como hemos estado debatiendo aquí, y a ver si una vez por todas se hace las cosas bien para que todo el mundo pueda respirar libremente. A lo mejor no eres católico, pero sí algunas actitudes cristianas. Por supuesto, tengo educación cristiana, que no puede ser de otra manera. Exactamente. No es que puede ser más cristiano que algunos beatos muy católicos, que presumen de ello. Muchas gracias también, Vicente. No, 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 no. Espera un segundo. No, no, que nos tenemos que marchar. Bueno, que cuidaros mucho, que ya lo sabéis lo de siempre, que el único positivo es lavarse las manos y ponerse la mascarilla. Muy bien, muchas gracias. Saludos amigos, mañana volvemos, digo no, mañana no, el próximo martes que será la última semana ya para irnos de vacaciones de Navidades o Pascuas. Saludos y hasta la próxima semana amigos, buenas noches.